A nosotros nos llena de satisfacción, porque nuestro pueblo está recibiendo lo nuestro, ya que es necesario que la identidad del bernomenteño y del venezolano permanezca en el tiempo. De verdad que nos parece importante que Corpo Miranda esté valorando los trabajos que hacemos los grupos de aquí de la zona y por supuesto del territorio nacional. Es de verdad incomparable este trabajo que se está haciendo, ya que se está dando valor a la cultura tradicional venezolana.